Tómate, en los ojos estoy viendo, los ojos tienen que ser blanquitos y negritos Acá va a su mamá por favor, le va a ser bien Igualito es, esto es de un litro, esto es de dos litros Eso se te va a hacer, un poquito avanzado estás No, esto es inicial Alguien más, tal vez